de tribunales especiales para los asuntos de drogas. Comerciantes del Mercado Nuevo y Villas Agrícolas instalan cámaras de seguridad para protegerse ante el auge de la delincuencia. Las protestas retornan nuevamente frente a la Junta Central Electoral mientras el miembro titular Edi Olivares cuestiona auditorías realizadas a los equipos técnicos. Finjus y otras entidades urgen por la aprobación de ley de partidos y la reforma de la Junta Central Electoral. El presidente Danilo Medina contempla viajar este miércoles a Honduras para participar en una cumbre de la SICA. En el segmento internacional de hoy el gobierno de Venezuela anuncia demandas contra firmas para revocar al presidente Nicolás Maduro. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por la sintonía. Bienvenidos una vez más a la primera emisión de Noticias Telemicro en martes 28 de junio. Muchas informaciones hoy en República Dominicana. Agradecemos a aquellos que nos ven a través de Telemicro Internacional y nuestra página web. El procurador antilavado de activos se pronunció hoy a favor de la creación de tribunales especiales para tratar los casos de narcotráfico y el crimen organizado. También reiteró su preocupación de que se sigan utilizando jueces interinos y de paz para decir estos casos, algo que según expresó no es circunstancial ni por coincidencia. Tienen que ser jueces de carrera que conozcan eso. Los jueces de carrera tienen que conocer esos casos y evitar el problema de rejuego de los jueces de paz y hasta gente que son contratados, que no son jueces o algo por el estilo. Eso no puede entrar en el sistema tan complicado una. Y si usted me dice de fondo que yo aspiro, claro, yo aspiro a que en el futuro hayan tribunales especiales para que traten el caso del crimen organizado. Sí, eso es lo que yo aspiro. Se asegura que este tipo de hechos se están dando con mucha frecuencia y llama a los encargados a aplicar los correctivos del lugar. Al menos unas 15 personas fueron detenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas con cientos de porciones de cocaína, crack y marihuana, además de incautar una pistola y un revólver. El organismo informó que sus agentes también ocuparon balanzas digitales, motocicletas y teléfonos celulares que supuestamente utilizan los detenidos en el tráfico de drogas. Los operativos de la Dirección de Drogas fueron realizados en las provincias La Alta Gracia, San Juan, Duarte y La Romana. El sector de villas agrícolas de esta capital, sus moradores, en especial los comerciantes, se han visto obligados a adoptar sus propias medidas de seguridad, esto ante los frecuentes robos y atracos a mano armada que ocurren a toda hora del día y sin miramientos en el sector. Nuestra compañera Wendy Hill conversó con estos comerciantes y nos trae los detalles. La delincuencia se ha convertido en el manto que cubre a los moradores de villas agrícolas y es que no importa el día ni la hora, los malhechores funcionan sin descanso arrebatándoles a la fuerza lo que ellos a base de esfuerzos consiguen. La gente no puede estar tranquila, no se puede salir de noche, ni de día, ninguna hora, se tratan a la 25, se tratan a la 23, donde quieran. Es por esta situación de incertidumbre que los residentes de este populoso sector capitalino han optado por crear sus propios mecanismos de defensa. Así se puede observar en establecimientos comerciales donde las cámaras de seguridad y otras medidas de protección son comunes. Esta semana puse cámara, para proteger, no es que uno se proteja, que no entren a robar, pero por lo menos uno puede ver ladrón. Y estoy tomando medidas ahí con hierro y esas cosas. Cámara de seguridad. Y fuertes enrollables y muchas vallas. El sector se ha unido para vigilar ellos mismos las calles y garantizar más tranquilidad. La comunidad se ha dado a la tarea de hacer un equipo y de vigilar el barrio constantemente hasta la madrugada. En Villas Agrícolas la inseguridad es tal que incluso existen los famosos callejones apodados Entra si quieres y sal si puedes, a los cuales ni la Policía Nacional tiene acceso. Wendy Hill Noticias, Telemicro. Es que precisamente el incremento de actos delictivos en República Dominicana ha obligado a comerciantes del mercado nuevo en el sector Capotillo a instalar dispositivos de seguridad en sus establecimientos. A pesar del aumento en el patrullaje policial, así como otras medidas implementadas por el Cuerpo del Orden, los atracos y los robos no han cesado. Tal como explican estos comerciantes, quienes instalaron cámaras de vigilancia para monitorear la seguridad en sus pequeños locales. Estos vendedores, a su vez, dicen que los actos delictivos no han mermado, por lo que recurren a sus propios mecanismos de defensa. Estamos utilizando cámaras de seguridad y también tenemos seguridad personal. Ya llegamos a algo ahí, mijo, pues ¿cómo uno anda así? Pese a la situación de inseguridad que se mantiene en estos negocios, los dueños de estos esperan que la Policía Nacional reduzca considerablemente el auge delincuencial en la zona. Lencia Alcántara, Noticias Telemicro. Y hablando de atracos, la policía en Santiago informó la muerte a tiros de un presunto atracador y las heridas de bala que recibiera otro que le acompañaba en medio de un supuesto enfrentamiento con una patrulla policial que le daba seguimiento en el sector La Herradura, al suroeste de Santiago. El oxiso fue identificado como Miguel Ángel Polanco Guzmán, de 20 años, alias Miñaito, mientras el herido es Gary Joel Mora, de 22. Los familiares de Polanco Guzmán negaron la versión policial, indicando que este fue ejecutado mientras dormía. Enfrentaron a una patrulla policial, la cual le daba seguimiento para apresar y someterlo a la zona de justicia mediante orden de arresto número 3317-2016. Este individuo era buscado por la comisión de homicidio. Durmiendo lo agarraron y él le pidió que no lo mataran, que lo llevaran preso y ni así lo mataron. Ambos presuntos delincuentes eran perseguidos por la muerte a tiros del nombrado William de Jesús Tolentino, de 49 años, el pasado 26 de mayo del año en curso en el sector La Yagüita del Pastor, en Santiago. Hacemos nuestra primera pausa, al regreso les informaremos sobre una nueva protesta realizada frente a la Junta Central Electoral. Y tras la pausa continúa la validación de firmas para el revocatorio en Venezuela. Ya llegó la oferta de Recompleto con extra contenido. Mira Pedro, mándame dos libras de pollo.